La Guardia Civil, en colaboración con los carabinieri de Italia y la Policía Panameña, ha desarticulado una red de narcotráfico que operaba entre España e Italia. En total, 46 personas han sido detenidas. Los narcotraficantes recibían la droga en España, proveniente de Sudamérica, y la distribuían a través de otras organizaciones establecidas en el Extra Radio de Roma. La Guardia Civil ha incautado 600 kilos de cocaína, escondidos en el interior de diversa maquinaria. La Guardia Civil ha incautado 600 kilos de cocaína,